Música Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Saliván Seguimos con nuestra serie de Strategic Command Seguimos haciendo nuestros avances poquito a poco con buena letra Seguimos como siempre empezando con Africa Course Vamos a reforzar nuestros cazas de Africa Course Que estaban muy tocados y les hacía falta ya un refuerzo De mismo modo Es que es tan jugoso atacar a estos Pero antes vamos a bombardear Vamos a bombardear para intentar maximizar el número de bajas Interceptores americanos, me cago en su padre macho Empiezan a aparecer americanos por aquí Encima son muy hijos putas ¡Hala tío! Bueno, 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 bueno ¿Qué sobrada? Bueno, bombardeo Y terminamos con ellos Muy requete bien Vale, pues entonces ya Me atrevería Me atrevería, me atrevería Me atrevería a avanzar Venga, vamos a avanzar con los italianos Y con los antitanque Y traemos aquí A esto, vale Y nos quedamos ahí quietecicos Que si no nos van a Nos van a pegar Ah, muy bien O sea, contra una unidad de exploración de mierda Eso te voy a decir Digo, me vas a joder tú a mí La unidad de exploración de mierda Seguimos avanzando Nuestras unidades Ahí que están Muertas de sed Por la Por el desierto No sé si estaremos haciendo lo correcto Pero Lo intentaremos Vale Seguimos trayendo aquí Nuestras tropas De refuerzo Vamos a traer también por aquí Al señor Joder Uno de suministro What the fuck Uno con entre paréntesis ocho No sé qué significa No sé qué significa Pero Rommel está ahí Tocaillo Vale Creo que por aquí vamos a poder hacer Bastante poca cosa Así que vamos a dejarlo ahí La de África Avanza poquito Y se puede hacer poca cosa Vamos a preparar Ahí las unidades Para que puedan hacer un salto En el siguiente turno Ahí ya están preparadas Bien Más cositas A ver Los partisanos Vamos a por ellos Poco a poco Poco a poco Los vamos desgastando Una puñetera montaña Y estos Los vamos a reforzar Porque nos quedamos sin ellos Al final Ahí, ahí, ahí Los partisanillos Los partisanillos Vale Bueno Venimos otra vez A la zona De Stalingrado Vale Podemos ir haciendo Avances Vale Fijaos que Este Artillería de tren Nos va a venir muy bien En algún que otro avance Por aquí Pero antes de eso Vamos a ir Abriendo posiciones Vale Nos hemos encontrado De bruces Con una unidad Seguimos avanzando Las nuestras Mientras tanto Y podemos ir lanzando Aquí un ataque Muy bien Estupendo Estupendation Bueno A ver Hay alguna de estas De estos sitios Con los que hay que terminar De una puñetera vez Porque es que nos están Molestando mucho Este ejército Por ejemplo Nos está molestando mucho Míralo No conseguimos Acabar con ellos Todavía A ver si los rumanos Vamos a intentar Con el 17 ejército Tablas Y ahora ya sí Bueno Venga Avanzamos Por Dios Que está siendo un avance Flojeras Flojeras Este Vamos a lanzar Un ataque Aquí previo Vamos a También atacar Bueno Estos no merecen Ni la pena Porque yo creo Que estos deberían Caer Ya A ver Los puñeteros Blindados Estos Nos están haciendo También la vida Imposible Pero me interesa Más Acabar con estos Venga Mira Tres encima Perfecto Vamos a ver Si podemos cotillear No podemos cotillear No tenemos alcance Para cotillear No tenemos alcance Para cotillear Así que vamos a Ampliar El alcance De cotilleo Espera Pero casi Prefiero ponerles En la carretera Y los bombarderos También vamos a Ir adelantándolos Así como El cuartel Italiano Que está Que ha dejado A sus unidades A merced del enemigo Vamos a ir atacando Yales También Ya que estamos Hacemos un poco De daño Antipores Vamos a avanzar Nuestros romanos Estos ya tienen Su ataque Hecho Y estos van a cortar El suministro Aquí por el sur Muy bien Bueno Bien 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 De momento Vale Podemos lanzar Un ataque Sobre Novoroyovsky Este Bueno De momento De momento No Vamos a dejar Que sigan Aislándose Aquí Bombardero Aquí hay Tela Aquí hay Cositas Aquí hay Chicha Aquí abajo Que parezca que no Aquí hay Antiaéreos No se que Veremos a ver Veremos a ver Como acaba eso Bueno Vamos a seguir Haciendo nuestro avance Hacia Stalingrado Vale Empezamos con un asalto Aquí Un segundo asalto Aquí Y vamos a ir Aislando Unidades Efectivamente Vale Terminamos Terminamos con eso Uy Que pasa Había como un cambio En el mapa Y raro A ver Estos aislados Que también Nos estaban Haciendo Perder mucho Tiempo Se acabó Vale Vamos a avanzar También Nuestras unidades Por aquí Estas otras También Vamos hacia Aquí Estas otras Ya las cruzamos Del río De río Vaya Vamos a ver Vale Hacemos un ataque Sobre Boris Obles Y aprovechamos Para aislar La posición Y lanzar Otro ataque Muy bien La ciudad Cae Y seguimos avanzando Vale Boronés Los húngaros Los húngaros Están de adorno Macho Son más malos Que yo que sé Son malísimos Bueno Pues vamos entonces A saltar Al 61 ejército Y haremos Un segundo ataque Para terminar De una vez Con ellos Un pequeño ataque Sobre el primer ejército De choque No vamos a No vamos a quitarnos De esta encrucijada Porque bueno Lo que van a hacer ahora Es evidentemente Salir de la bolsa Van a intentar salir De la bolsa Como está aquí El tema Pues está en que Este ejército Debe ser reforzado Si o si Con lo que sea Y aquí estamos Bastante en tablas Vamos a tomar Esta carretera Tal vez podamos Bombardear La posición Vale Muy bien Buen ataque Ahí Está el río Por medio Así que Es una Iba a ser un ataque Bastante fastidiado Y estos Joder No veas con la guarnición De tú Como No Cancelar Le he dado sin querer Menos mal que le das Al control Z Y se anula El movimiento Vale Vamos a aislar Con nuestros eslovacos Queridos A la posición de Tula Que no la vamos a atacar De momento Vamos también A intentar A aislar Lo más posible Al ejército De choque Este de los huevos Que hay aquí Perfecto Y así ya van cayendo Poco a poco En cadena Venga Vamos a intentar acabar Con ese 50 ejército Con todo lo que podamos Vale Nos están saliendo bien Los ataques De momento Este ha vuelto a reforzar Pues vamos a decirle Que no Que en el siguiente turno Si eso Vuelvan a gastar dinero Para reforzar otra vez Que nos viene bien Que gasten dinero Vale Aquí supongo Que estarán Todas las tropas Atrincheradas Así que vamos a hacer Un avance aquí Y atacamos Por la espalda Y aquí Utilizaremos La carretera Para lanzar Nuestro ataque Que va a quedar En tablas Lo cual No me interesa Demasiado Vamos a dejarlo Entonces Bueno Estos A pesar del aislamiento Siguen ahí Dando por saco Todo lo que pueden Estos ya tienen Suministros Un poquito más Sí A ver Donde tenemos Claro es que El bosque El bosque es Suministro mierder O sea El peor suministro De todos Es el bosque Es asqueroso Avanzar por ahí Es Mira la legión india Pues venga Vamos a ver Vamos a avanzarles Por aquí Aunque se queden Sin suministros La cosa es Ir acojonando Venga Nuestros Voluntarios Voluntarios Atacan Muy bien Atacado Está eso Y podríamos A ver No Vamos a tener El mismo suministro Igual de mal suministro Aquí Que allí Dos de suministro Cuatro Seis Sí bueno Gracias a Gracias al personaje este Al señor Von Kluka A ver Leningrado Nuestro bombardeo habitual Bueno evidentemente Aquí deberían haberse quedado ya Un poco Tostados de suministros Vamos a meter Por la retaguardia A nuestro Ejército Y vamos a ir Asaltando A este ejército También Son dos ejércitos El ejército Finlandés Y el 67 Ejército Soviético Bombardeamos pues También Vamos a bombardear Esta Posición Que nos haga un fuego antiaéreo Joder Con el fuego antiaéreo No veas Y encima no nos hacemos nada Me cago en su padre Es que siempre Me equivoco con eso Ni caso Con este Ni caso dos Vale Ni puter Nos han hecho Venga Ahí Y ahora aquí Venga bien A ver Mira aquí ya Hacemos algo de pupa Aquí Venga Hacemos ahí algo de pupa Y así enlazamos Con los finlandeses Estaría chulo eso Bien Oh Muy bien Vamos Bueno Por fin Adelantamos el ejército El 18 Bueno 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 Parece que vamos haciendo avances tímidos Pero vamos haciendo avances Aquí no No hay nada que hacer De momento Tenemos aquí un destructor Muerto de risa Pero no creo que salgan Más submarinos rusos Por ninguna parte Por cierto Aquí había Unos buques A ver Vamos a entrar por aquí Y bueno Vamos a intentar Tomar Burmask No va a ser fácil O igual si No se Pues mira Nos está dando bien y todo A ver Aquí nos habían atacado Atacado desde Repola Vamos a retroceder Porque Nos pueden Esos nos pueden A nosotros A ver Vamos a seguir avanzando Y tomamos la posición De Codopoga Muy bien Bien tomado Vamos a tomar Esta carretera Que Tal vez Haga que entre más suministros Por aquí Por esta zona Seguramente Los Los rusos Ahora vengan Aquí Después de hacer una exploración Con sus cazas Y No me atrevo A atacar todavía A Volkov Pero lo haremos No os preocupéis Que además es un objetivo De moral nacional Y la zona De los rusos Está bastante Tocaíta ya Y esto es que No sepa Dónde moverlos Vamos a moverlos Para el sur Al menos Para que hagan algo Y estos de aquí Perdón Que tengo el zoom El zoom muy Muy abierto Ahí Oh Oh Vamos a empezar a hacer daño Dios mío No me puedo creer Venga Aunque sea Algo Algo habremos hecho Aunque sea asustar Vale Vamos a por los puñeteros Si Con tanto sorpresa Ocho eh Ojo Que son ocho De 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 mierda De esta Adiós Bueno Podemos mandar algo más Si Podríamos mandar A los de Kiev En marchas forzadas Aunque sea A la caballería No Pero es que la caballería La verdad Tenemos aquí Por cierto Un cuerpo Y vamos a hacer Un movimiento operacional Porque Realmente Este cuerpo rumano Nos puede ser muy útil En el otro frente ¿Dónde nos podrían ser útiles Estos romanos? Hombre Pues con su general rumano Yo creo ¿No? Para que sean Lo más eficaces posibles Venga Pues aquí Y esta caballería La vamos a mover La vamos a mover Aquí Para que nos ayuden Con los partisanos La artillería La seguimos moviendo Que no la habíamos movido A ver ¿Nos quedaba algún movimiento Por aquí interesante? Sí Aquí nos queda un movimiento Muy interesante Y casi Casi podemos con ellos Estos podemos reforzarles Un pelín Vamos a hacerlo Y aquí vamos a colarnos Por detrás Y nos quedamos ahí A ese lado del río Ojo que esta Estos aviones no me gustan Nada que estén aquí Así de esta forma Bueno Confiemos en que no vengan A atacarnos No deberían poder vernos No sé si este Sí, yo creo que aquí no hay río Vale Vamos a atacar Novoroski No, no No, no Novorosik Novorosik Sí Escucharéis que lo digo mal Muchas veces Vamos con nuestro submarino Ah, mira Ya sí que es nuestro El puerto Antes no Pero ahora ya sí Pues nada Vamos a atacar Con nuestro submarino A su A su pulcero ligero Aunque nos haga un pupa Está claro Muy bien Más cositas El Estos ya los habíamos Atacado El Submarino este Vamos a quedarnos ahí A ver Flota inglesa Podríamos hacer un ataque Relámpago Con este Crucero pesado Ah, y no Contacto sorpresa Qué cagada Tenía que haber contado con eso Pues no os extrañe Que me lo hundan ahora No os extrañe No, yo creo que si me acerco aquí No podré No podré Muerme después Vamos a dejar las cosas como están Que ya estamos Ya estamos toqueteando Cosas que no debemos Ya estamos toqueteando Cosas que no debemos A ver Resto del mar Aquí Vamos a mandar este acorazado A putear aquí un poco Este submarino está bien Ahí donde está Este también está aquí Estupendamente Vamos a retirarlo Un poquito más Aquí Vamos a Hacer Modo caza Y hacemos Movimiento Esquivo ¡No! No, le he dado al shift En lugar del control Me cago en su padre Me he equivocado Coño de puto botón Joder, qué retrasado soy A veces, eh De verdad Vale Vamos a bajar Aún más Este submarino Y lo vamos a situar aquí ¿Esto de quién es? De Portugal Vale Vamos a situarlo aquí Un poco en la parte Justo media De la zona Por donde tienen que pasar Los buques americanos No sé si aquí O mejor aquí Vamos a ponerlo aquí Venga Para intentar interceptarles En su camino Hacia Europa No sé si conseguiremos Algún resultado O no También podríamos mandar ¿Sabéis qué? Este crucero pesado A destruir el destructor ese ¿Qué pasa? ¿Vienes o no vienes? Venga, vente, coño Ahí está A destruir el destructor ese Ruso que había por aquí Seguro que algo de moral nos da Vale Con este no mereció la pena atacar O sea que nos vamos a quedar quietecitos Y bueno Con un poco de suerte Poco a poco Leningrado Caerá Y con él Un montón de suministros Y Moral nacional Por parte de De los rusos Pero A A Amansaba Así que nada señores A ver Yo creo que ahora podemos ya empezar a hacer las compras Tenemos aquí ataque pendiente Por cierto Ah, pero no No lo vamos a hacer Porque está un poco en tablas Y no nos interesa Vamos a atacar Tula ¿Por qué no? Vale Nos ha salido bien La maniobra Volvemos a Viadna Aquí se está cubriendo La retirada del ejército de choque Boroners Que no le da la gana caer Un bombardero Sin haber atacado Bueno Pues Boroners A muerte Está clarísimo Ahí Esto es lo que Siguen sin poder hacer nada Vale Son tantos los factores Que hay que estar pendiente De muchas cosas Y no podemos Saltarnos ningún detalle Bien Vamos pues A las compras Nos vendría bien A ver que tenemos En producción Vienen En diciembre Vienen Varios ejércitos Ya sería lo siguiente Ya para enero Seguro Lo más pronto Lo más pronto sería enero Así que Un mecanizado Nos dejan sacar Qué pena Venga Vamos a sacar Una de tanques Avanzados Sin motorizar Motorizados Venga Motorizados De estos De los buenos 400 casi Nos van a costar Vaya Estos sí que son buenos Venga Vamos a comprarlos Quiero echar un vistazo A la investigación Tanques avanzados Ya tenemos Ya tenemos Ahí utilizando De manera que Un avance más Sería demasiado caro La tecnología industrial Esto que nos da Convención para la guerra Y la transformación De la economía Para sostener Conflicto bélico Conlleva Un tiempo Esta categoría De investigación Representa Los países mayores Movilizados Movilizando Sus recursos Para apoyar El esfuerzo bélico Y un incremento En la recolección De PPM En cada turno Hombre Está curioso Este Este está Este está Muy chulo La verdad Este igual Deberíamos meterle Un poco de cheto Creo que son 200 macho Son 200 Vamos a meterle El cheto Perfecto Y esta gente Me va a mejorar Un poco más La guerra naval Que necesito Que los italianos Tengan Una tecnología naval Suprema Evidentemente De compras Ya nos queda Poquito que podamos hacer Ni siquiera nos llega Para un cuerpo Ni siquiera nos llega Para un puño Entre el cuerpo Así que tal vez Podamos hacer Algún movimiento Operacional O alguna cosa Por el estilo Establecer modo Silencioso No A ver Tropas que tengamos Por ahí Sin utilizar Pueden ser Movidas Movidas No 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 tenemos Mucha cosa Tenemos aquí Un El Snarnhonst Este Que la verdad Es que Para que esté aquí Sin hacer nada Podríamos Moverle A darle un poco Por saco En esta ruta Pero No Pero por aquí Por aquí Que nos cazan Si no Hostia Pues Uff Pues entonces Este El Snarnhonst Este Está jodido Está jodido 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 No sabía Que nos íbamos Encontrar Con un destructor Por aquí Ahora Empezarán a venir Todos los acorazados Que están aquí Puestos Ah bueno Pero están todos Aquí Están todos En el Gibraltar Eso nos Nos puede dar Una ventajilla Vale Vamos a pasar El turno Que ya es hora Joder 148 Pemes Que esto Se puede utilizar Esto Se puede aprovechar La maldita sea Tampoco mucho Podríamos hacer Una defensa Anteaérea Algo De Gran Fibia Aunque ahora mismo De Gran Fibia Poca cosa Logística La investigación Produce El movimiento Operacionario El coste De transporte Regular Un 10% También aumenta El límite De construcción De los HQ Y todos los tipos De transporte En uno por nivel Cada nuevo nivel De tecnología De la producción Reduce Los costes De unidades Y actualizaciones Manuales En un 5% Tampoco es una mejora Bueno Y para esto No nos llega Al dinero Tiene que ser Algo de 100 Guerra naval Guerra aérea Y hillers Permite de cazas Lanzar Dos misiones De escolta O intercepción O bombarde Permite lanzar Dos ataques Hostia Joder No nos dejan Que putada Bueno Es que ya Ya tenemos Tenemos ya uno No se Bueno Venga Vamos a subir La logística Y así ya Aprovechamos Al máximo Todo Con este No me la juego Vamos a pasar El turno Ahora ya Si Adiós A ver Partizano Griegos Toma Malta Como siempre Da por saquete Hemos interrumpido La construcción De mercantes Gracias a nuestro Acorazado Situado ahí En Canadá Dos ppm Habituales Que nos llegan Ya Casi por sistema A ver Ahora supongo Que Habrá Una Bueno Una encarnizada Guerra ahí Naval En el estrecho De Gibraltar Este se cambia De puerto Bueno Movimientos De aviones Que supongo Que ahora ya Empezarán a venir Aquí Aviones Americanos Por un tubo Estarán desplegando Les ha dado tiempo A los americanos A desplegar Casi todo Joder Están reforzando Sus mierdas Joder 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 Macho Vale Están avanzando Qué pesados Ahí van Nuestros interceptores Hola Joder Qué sobrada Tío Los romanos Están jodidos Macho Bueno El Cruciero ligero Ese Le van a dar Por todos lados Ya os lo digo Contacto Sorpresa Qué buena Qué buena Sí, pero van a venir más No te preocupes Míralo Oh, qué buena Este submarino Es la hostia Es un buen submarino Adiós El portaaviones Otro portaaviones Venga Más 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 Portaviones Bueno Son mejores Ahora Los destructores Canadienses Bueno Hostias Os lo dije Que nos habían detectado Iban a venir ahora A saco Americanos Británicos De todo Macho Bueno Este Como os dije Nada Ese Qué cagada Por mi parte Macho Qué cagada Por mi parte Qué cagada Tío He perdido Un crucero ligero A los gilipollas Pero bueno Nosotros le hemos quitado Un acorazado Y le vamos a quitar Ahora otro enseguida Porque vamos a utilizar Todos los submarinos Que tenemos Para ello Ahora vendrá otro A terminar la faena Porque vamos Esta gente tiene barcos Pero para aburrir Vale Está intentando Que no cerremos el cerco Y los rumanos Estos Están Muy jodidos Están atacando Cruzando el río Todo el rato Joder Si se salvan Los rumanos Estos Va a ser de milagro Venga Bien 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 Ahí Ahí está bien Otro ataque Esta vez Si que nos han jodido Pero nosotros Hay más todavía Bien Muy bueno Vale Este intenta liberarse De su cerco Pero evidentemente Se están Quedando Bastante mal Estos eslovacos A ver Daño evadido Que cabrón No Bueno Ya está Estaba claro Que Ha sido una mala idea Es Desde luego Atacar cualquier cosa Ahí Es una mala idea Siempre Por lo visto Estos tanques No sé Son pesados O normales Hostia Nos acaban de aislar Nos acaban de aislar Ahí Qué raro Que no vengan A por este Otra vez Ah Ya decía yo Ya decía yo Tomad por culo Manso Es un canteo La flota Que tienen los aliados Tío Es un canteo Es un canteo Es que Es aparecer En cualquier sitio Y ya está Muerto todo Es un canteo Lo de la flota A ver Que está pensando Procesando los eventos Debe ser que saldrá Algún evento nuevo Partisanos soviéticos Joder En Kiev Encima Encima en Kiev Encima en el puto Kiev Macho Qué hijos de puta Mira que he bajado Los scripts De Partisanos Un montón Nos han hundido Tres buques Les hemos jodido Bastante PPM Joder macho Uy Me es muy útil Los bombadarios tácticos Ahí Madre mía En fin amigos Lo de los partisanos Encima en Kiev Es que son Unos hijos de puta De mucho cuidado Son unos hijos de puta De mucho cuidado En Kiev Encima tío Es un sitio De suministros De mierda Bueno señores Es lo que tiene la guerra En fin Nos vemos en el próximo episodio Y el nuevo turno Hasta pronto Tres buques